hola hola amantes de azorte vamos a hacer el unboxing del pedido de la campaña 18 así como de los premios que nos estuvieran llegando por la colección navidad así viene nuestra cajita bastante llena de productos y lo vamos a comenzar a revisar uno por uno bien el primer producto que vemos por acá es un trío de boxers mateus a 69.90 precio catálogo que viene en esta presentación y ahora lo vamos a abrir para poder revisarlo esta prenda la solicitamos en talla s indica que es de material algodón con spandex de silueta media y bueno así está el detalle del elástico es un tono plateado platinado un poco brilloso y por el reverso se ve de esta manera y vienen tres colores negros blanco que indica la talla s y las instrucciones de cuidado para ecuador indica bueno y acá está en el boxer en color azul todos tienen el mismo detalle en el elástico que indica la línea sagal y este elástico si en este tono plateado por fuera y negro por dentro y acá también en esta etiqueta indica la talla s bien bueno esperemos que sean cómodo no para el jovencito que los va a usar ahora vamos con la siguiente prenda el siguiente es el conjunto marcia en talla m que así se muestra en el catálogo y acá viene en este empaque y acá señala conjunto marcia y indica que el blusón en centena piel de durazno y los leyes en tela poliéster spandex si no está semi ajustada bueno a verlo vamos a abrir para comprobar si cumple lo que dice el catálogo bien este es el leyes en color crema que indica la sorda y talla m la parte de la cintura bueno tiene esta pretina que es es pequeña su tira tampoco no están no es tan largo que será un tiro medio y acá en la parte de las piernas y en este diseño que si está está bonito diseño de flores que está bonito y tiene bueno este esta costura al final no la basta que en realidad parece un poco sencilla al reverso se muestra así y también se muestra el estampado al reverso y que con que es la continuación del estampado de la parte delantera si está bonita en diseño aunque me parece que la tela el material es un poco delgado bueno está bien para el verano lo único que me parece que trasluce un poquito no bueno si se usa con el blusón que se muestra acá en el catálogo que se ve largo ya se está para la toda la parte este trasera del leyes a ver ahora vamos a ver el blusón si es que es tal cual indica el catálogo es un tono un poco más oscuro de lo que se muestra en la cámara bueno el color si es similar al que indica el catálogo es un tono un poco más oscuro de lo que se muestra en la cámara no es tan naranja como se ve acá en cámara pero si está bonita el color la tela dice según indica acá dice piel de durazno pero me parece que no es piel de durazno no estoy segura me parece que no se siente como algodón spandex no sé si acá indique algo más solamente señala advertencia estampados esta prenda lleva un proceso de estampación especial que requiere de los siguientes cuidados lavar la mano no usar blanqueador no planchar sobre el área estampada no hacer fricción sobre el estampado pero no precisa ver el material vamos a ver por acá acá en su etiqueta indica instrucciones de cuidado para ecuador lavar la mano bueno las mismas instrucciones talla M composición 92% poliéster 8% elastano entonces no sé si es que eso sea de la composición de la tela piel de durazno supongo que no la verdad no se siente así como como en otras prendas que que suelo adquirir en este material piel de durazno que es el que me gusta más por su suavidad ahora acá creo que tiene un detalle en la costura si han quedado unos hilitos sueltos si está cosido pero igual estos detalles no no deberían quedar así en la costura bueno es el blusón en talla M es largo también largo acá tiene este entalla en la en la cintura que si si es funcional no es solamente de adorno y bueno pues si cumple el cumple el largo no como para hacer un 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 polo más que para usarse debajo del en el de riel y en la parte trasera en la parte posterior del polo se muestra así acá tiene una pinza una costura acá al medio y al final bueno tiene este tipo de acabado bueno más o menos con este producto no es tiene sus detallitos acá en algunas costuras y bueno con respecto al material que voy a revisar bien sobre sobre el material que indica el catálogo y lo que indica en la prenda a ver vamos a ver la siguiente en la siguiente prendita que es el vestido Nina Aydan talla 10 este es un vestido de niña que también salió ahora lo vamos a ubicar no, no, está acá está acá este vestido de niña Aydan a 59.90 en la talla 10 indica tejido de punto algodón poliéster silueta semi ajustada a ver lo vamos a vamos a buscar donde está la abertura por acá por acá es la abertura así que vamos a ver a ver cumple con lo cumple con lo que ofrece el catálogo o no a ver vamos a ver ya ya puede sacar la prenda este es el vestidito en talla 10 también el color difiere un poquito de lo que se nota acá en la cámara el color es un azul un poco más oscuro y para la talla me parece que está un poco pequeño pero bueno como es un vestido para para el verano si está bonita me parece que tiene mejores acabados que la prenda anterior en cuanto a su que no ha quedado hilos así sueltos en la costura bien ese fue el vestido y ahora vamos a continuar con el siguiente producto también solicité un jean sorpresa por 99.90 jean frida sorpresa en la talla 10 que es equivalente a la talla 30 y llegó este modelo este modelo del jean frida o sea el jean frida tiene varios modelitos así como acá hay otro por ejemplo que es jean london que también tiene varios modelos y colores entonces vamos a abrirlo para ver cómo se mueve este jean ok así se ve el jean es un color celeste claro que tiene sus detalles acá de de la prenda y bueno esto es la basta es un tipo tubo bastante pegado es el modelo del jean y es este stretch se nota que si estira que si se ve en los botones se indica a sorti tiene cuatro botones en color dorado y acá indica sorti la talla 10 el lavado que presenta el jean también está bonito me gusta y al reverso del jean se muestra así tiene varias pinzas en la parte de detrás para bueno dar mayor ajuste y mayor realce a esta parte y también los pasadores para las correas y un focalizado acá en la parte de atrás del jean y así se ve acá al final la parte de la bota bueno si si me ha gustado el modelo de jean que ha llegado bueno es un jean sorpresa decidí arriesgarme para ver que que modelito me llegaba y si si me ha gustado si me ha gustado el modelo ojalá este el material tenga buena duración no ahora ya voy a probar para ver también como como se le entalle ya ajustado al cuerpo recordemos que en ropa en azor tenemos el 25% de descuento eso quiere decir que este jean sorpresa que estaba en la 29.90 ha costado 75 soles con el descuento de de socios y el siguiente producto solicitado es estos protectores de lactancia que salen en el catálogo de azor t plus que indica precio catálogo 20 soles 90 así viene este este producto y bueno esto lo solicité porque bueno tengo un bebito de 3 meses entonces tengo que usar este tipo de protectores de manera constante de manera diaria este producto tiene tiene también un descuento para nosotros que no me equivoco del 15% hay lo que es familia el grupo familia tiene el 15% 15% descuento para consultores bien también también solicité este paquetito de discos de algodón desmaquillantes que es para uso cosmético de la presentación de hello kitty que también tiene un costo si no me equivoco de 9 soles 90 si 9 soles 90 este paquetito de discos desmaquillantes viene 70 unidades luego también solicité este pack econo pack por 2 de pastas dentales de 75 mililitros o 100 gramos oral b3 de white que tiene un costo de 19 soles 90 precio catálogo y por último solicité este desengrasante de limpia ya alto poder desengrasante cítrico este producto tiene el costo de 5 soles 90 me parece que había solicitado o me pareció que había solicitado estos dos productos para que me sea en el pack a 8 soles 90 pero no ha llegado y me parece que la confusión ha sido mía porque mi boleto tampoco no está ni figura como agotado así que bueno lo voy a tener en cuenta para los siguientes pedidos bueno de revisar bien y poder acceder a estos precios especiales porque que indica que debemos marcar ambos códigos de ambos productos para llevarte el pack o sea a este precio si solo pones uno como en mi caso bueno el precio es de 590 aunque también se aplique el descuento pero ya no sale pues con esta oferta bien esos fueron todos los productos solicitados ahora solamente nos quedan los premios que ahora les voy a mostrar el primer premio que les voy a mostrar es este este set de secadores por 3 navidad este perdón hace que se había cortado este set de secadores por 3 de navidad natal este premio es por pasar pre pedido es decir que cuando ingresé el pedido de la campaña 17 también ingresé los códigos de 5 productos que he solicitado en la campaña 18 o sea es como adelantar ciertos pedidos de 5 productos que en este caso fueron estos de la Sorting Plus estos 4 y no recuerdo que que en prendita más fueron 5 5 códigos que ingresé como pre pedido en la campaña 17 ingresé el pre pedido de la campaña 18 consignando estos códigos de estos productos entonces cuando ya es la fecha de ingresar el pedido de la campaña 18 tengo que asegurarme de ingresar estos códigos lo que se ingresa en el pre pedido debe coincidir y debe reflejarse en el pedido ya de la campaña 18 de la campaña correspondiente y entonces ahí ya llega el premio de pre pedido en este caso son estos secadores que a ver los voy a abrir para mostrarles yo estos ya los tengo porque en una campaña no recuerdo cuál creo que en la 16 ya había salido y yo los compré del catálogo porque obviamente no sabía de que iban a llegar como premio de pre pedido porque yo todas las campañas paso ingreso los códigos en el pre pedido y de esa forma bueno tengo pues estos premios pequeños premios que son bonitos y bueno completamente gratis entonces definitivamente solamente por ingresar los códigos los cinco códigos de pre pedido te llevas esto gratis entonces son son tres secadores con motivos navideños está muy bonito estos dos son iguales y el tercero es esta toallita también de color rojo entero si estos incluso yo ya los estoy utilizando en cocina ya desde el mes pasado con la campaña 16 si no me recuerdo así que bueno este premio también está bonito está muy útil más ahora en esta época navideña entonces ahora vamos a pasar con los siguientes premios esto es un set de dos fuentes por dos la azul este set les quiero mostrar los premios que es nos informó la compañía en esto fue en la campaña 17 si en la campaña 17 en la campaña 17 por pasar pedido de 280 puntos nos íbamos nos íbamos a llevar un set de mooks por 6 magia navideña que está acá entonces esto también lo vamos a abrir ahora para verlo y por pasar pedido en la campaña 16 y en la campaña 17 380 puntos en cada una de ellas nos estábamos llevando estas fuentes que acá se mostrarán en la imagen y que son las que han llegado también había otro nivel el segundo nivel por pasar pedido de 580 puntos donde llegaba toda esta bajilla completa pero ya no pude acceder a este premio solo a los dos que les voy a mostrar ahora y otro que les voy a mostrar es este del pase y gana de campaña 18 por 290 puntos ok entonces ahora voy a abrir estas cajitas de los premios para que los puedan apreciar bien ya saqué de sus cajitas estos premios y estas son las fuentes las fuentes a ver voy a sacar su bolsita con protectora bueno esto es bastante relajante ya a ver lo vamos a sacar acá lo vamos a poner así para que lo puedan ver bien tiene unos bordes azules con detalles dorados y el filo es también amarillo con dorado está muy bonito acá al reverso indica azorte y porcelana entonces este es el la fuente más pequeña y acá está la más grande no no son bueno ni tan grande no son pequeña y mediana en realidad así retirar de su bolsita para que se pueda apreciar bien bueno como digo mediana no es tan grande azorte y porcelana está bonito está bonita en las fuentes un bonito detalle para la cocina en estas fechas navideñas y estos son los mugs son seis mugs estos están bonitos me ha gustado y me ha sorprendido también porque si son de un tamaño regular yo pensé que iba a ser más pequeño pero no si está bien está lindo el diseño acá dice amor con papá no es muy muy curioso y al reverso dice ríe ama sueña disfruta ilusionate emocionate feliz navidad azorte está muy bonito este modelito y por acá tenemos otro que es el un osito un osito polar está muy lindo también dice felicidad y al reverso el mismo mensaje parece de que todos tienen al reverso el mismo mensaje pero si por el frente cambian de diseño y eso me gusta que tenga un diseño diferente cada tacita esperanza que lindo el muñequito de nieve y a ver seguimos con el siguiente que diseño es a ver lo vamos a ver es el pingüinito está muy curioso este pingüino con su chalina y sus orejeras no sé cómo se llama esto para proteger las orejas del frío dice unión y la sexta tacita es un reno lo vamos a sacar para que se vea no quiere salir ya está es un reno con su chalinita roja que dice magia qué bonita que están estos mugs estas tazas sí me han gustado bastante le dan bastante vida a la mesita navideña y el último premio que les voy a mostrar es este bien acá tenemos los productos que llegaron en este premio una especie de canasta navideña de arroz paisano por un kilo ahora lo vamos a poner por acá tenemos arroz cartabio perdón azúcar azúcar rubia doméstica cartabio también por un kilo tenemos mermelada gloria que se está saliendo ahora lo voy a revisar que es esta mermelada de fresa por 200 gramos tenemos también este esta cajita de sobres filtrantes surtido dice tecanel y clavo te puro manzanilla y anís 25 sobrecitos acá tenemos dos latas dos latas de sólido de atún en aceite vegetal y sal tenemos una bolsita de pasta de trigo duro tornillo de la marca nicolini 250 gramos uy acá está la mermelada que se ha derramado wow bueno y por último tenemos nicolini pasta de trigo duro espagueti por medio kilo este es el el último premio que ha llegado bueno lamentable que se haya derramado un poco la mermelada pero ni modo y seguramente lo voy a hacer lo primero que vamos a tener que consumir de manera inmediata porque ya ya se abrió por un ladito ni modo bueno finalmente ha llegado los catálogos de la siguiente campaña aquí tenemos el catálogo a sorti activa temas que una tendencia un estilo de vida este es de la campaña dos del dos de los veintidós y en contraportada tenemos esta oferta dorada mochilas prisma a setenta y nueve noventa también ha llegado un sticker con a sorti lo tienes todo pregúntame por nuestro catálogo imagino que es para pegarlo pues acá bueno en la casa o en la tienda donde donde se haga el negocio también la revista de a sorti plus tiene en portada el pack lleva tres oreos taco original a solo nueve noventa y en contraportada tenemos los protectores solares de la marca tanga o de la línea tanga de la marca recamier nuestro catálogo de descuentazos especial camisetas a diecinueve noventa y en contraportada joyería a nueve noventa doce noventa y veinticuatro noventa y en la sorti crece acá podemos encontrar las ofertas e información para las consultoras y asociadas tenemos pasa pedido por doscientos ochenta puntos en campaña dos de dos mil veintidós y llévate un espectacular parlante micrófono festi también tenemos el concurso de referidas la asesora que refiere se lleva un hermoso jean femenino sorpresa estos son capitalízate con fragancia capitalízate con joyería que también está a buen precio y con productos de l'oreal y también nos informa sobre el lanzamiento de nuevas alianzas y sobre maxipuntaje hogar esto es que compran estos productos que se muestran acá la empresa nos está dando mayor puntaje en la sorti cada solo es un punto pero por ejemplo en el caso de estos productos si te cuesta 26 90 sería 27 puntos pero acá con el maxipuntaje te dan 40 puntos ahora en el concurso de referidas de esta campaña actual que ya empezó que es la 1 del 2022 nos están ofreciendo unos cubre camas que me parece que está bueno criterio más interesante que que esto es sin sorpresa que se está ofreciendo en la campaña 2 del 2022 y en la campaña 1 nuestra campaña actual gana no solamente la que refiere sino también la nueva cumpliendo ciertas condiciones al pasar pedido de manera consecutiva las primeras tres campañas así que bueno si es que podemos hay que tratar de referir en esta campaña 1 del 2022 y podemos ganar junto con nuestras referidas entonces eso fue el videito de de esta campaña 18 del 2021 que es la última de este año así que espero que haya sido un buen año para todos a pesar de la situación en la que nos encontramos y que la campaña 1 de 2022 y todo lo que se viene en el próximo año pues sea exitoso para cada uno de nosotros gracias por ver el video espero puedan regalar un like dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente video de azorte hito no Gracias.